Oye, nos vamos pa'l alto cerro, a Macaré Oye, pero yo quiero llegar a Mayarín también, y a Cueto Mira, el cariño que te tengo a ti, no lo puedes olvidar Porque a mí, a mí, se me sale la babita, y yo no lo puedo negar Chatita, Juanita y Chan Chan, en el mar De alto cerro voy para Macaré, Llego a Cueto, voy para Mayarín De alto cerro voy para Macaré, Llego a Cueto, voy para Mayarín De alto cerro voy para Macaré, Llego a Cueto, voy para Mayarín De alto cerro voy para Macaré, Llego a Cueto, voy para Mayarín El cariño que te tengo, yo no lo puedo olvidar Se me salen las babitas, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita Chan Chan en el bar señala arena Como sacudía el jibre, la Chan Chan me daba pena Chan 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 Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así yo puedo llegar De alto cerro voy para Majané, yo lo acuerdo voy para Mañané De alto cerro voy para Majané, yo lo acuerdo voy para Mañané De alto cerro voy para Majané, yo lo acuerdo voy para Mañané De alto cerro voy para Majané, yo lo acuerdo voy para Mañané De alto cerro voy para Majané, yo lo acuerdo voy para Mañané Chachá 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 De alto cerro voy para Mañané, yo lo acuerdo voy para Mañané ¡Gracias! 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 Buenas noches 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 Buenas noches